qué tal amigos bienvenidos a 11 vino tinto cada minuto que pasa crece la expectativa por ver a la selección vino tinto en el debut de jose peckerman en el banquillo venezolano esta tarde la selección venezolana debe estar arribando a suelo barinés y ya quedar concentrados para el partido de mañana por su parte la selección boliviana ya arribó a varinas y vamos a escuchar lo que dijo césar farías en relación al partido de mañana y también contra su próximo rival que es colombia antes de empezar los invito a suscribirse al canal y a darle like a este vídeo noto a césar farías confiado en ganarle a venezuela o al menos eso es lo que quiere hacer ver ante los medios pero escuchen ustedes mismos el audio y empecemos a debatir sus declaraciones el poder haber sumado dos veces de visitante que solamente se logró cuando se clasificó el mundial que fue en venezuela y ecuador nosotros en este momento lo hemos hecho en chile y en paraguay y estamos a punto porque tenemos la linda posibilidad que visitamos venezuela y colombia para mí muy accesibles para él para el estilo de bolivia y después en colombia que pudiera ser el más difícil felizmente puedo decir que después de 17 partidos de clubes y de selecciones menores selección mayor no no he tenido derrota por partido oficial contra los colombianos sea de local o de visitante entonces está estoy esperanzado en un aspecto personal también que le puedo imprimir a nuestra selección y a pesar de lo que dice farías yo creo que el favorito es venezuela por ser local por tener mejores jugadores y porque bolivia de visitante generalmente sale goleado mostrando muchas debilidades defensivas sin duda este partido es de vida o muerte para los bolivianos si ganan o rescatan un empate tienen todo a su favor para sellar su clasificación en la paz va a ser un partido intenso que debe tornarse de ida y vuelta ya que aunque venezuela no se juega prácticamente nada querrá empezar con victoria el ciclo de peckerman veo una venezuela equilibrada pero con las líneas adelantadas para intentar ganar el partido desde el primer tiempo tiene los jugadores para ser muy ofensivo y aunque su juego de conjunto no sea su fortaleza ahora debe imponer condiciones siendo el local por supuesto no menospreciamos a bolivia ya que es una selección que viene trabajando desde hace tiempo y con un técnico que conoce muy bien al jugador venezolano será un partido complicado y ya veremos en la cancha quién se lleva el triunfo y bueno amigos seguimos calentando el ambiente para el partido de mañana un saludo para todos y los espero en el próximo vídeo